Un lugar lleno de luz, promesas llenas, me siento en puertas de atrás Quiero que veamos hacia donde llega el sol, hay caminos de esperanza Nuestra historia va a buscar la ventanilla, quiero ver que hoy el sol brilla La luna nos espera, nuestra tierra es la primera Interior, ese pan lo siente tú a este interior Interior, es un día que está lleno al interior Un pan perfecto, con su alma tan bonito Cantos de colores, de polis y girasoles Un parque en el cielo, y la casa de los pelos, días olvidados Y en las fuerzas y compradas, se acaban con los tiempos Cuentos de colores, hay un cuento, la luna te lo cuenta, si tú sabes lo que está Interior, este pueblo siempre es tú, es tu interior Interior, es un día que está lleno al interior Mayor, es el exuelo, un hombre libre Quiero que te conozcas, debe afectar, una distancia Quiero que te realices con abiertos tus raíces Los pueblos van pasando y tu historia va contando Cosas que ya viste pero siempre lo supliste Quien se dio, este pueblo siempre tuvo en tu vida Interior, interior, es un deje tan cero al interior Interior, interior, este pueblo siempre tuvo en tu interior Interior, interior, es un deje tan cero al interior Interior, interior, es un deje tan cero al interior